Nunca he conocido tus emociones, nunca me has parecido una persona clara, nunca te has dejado ver, nunca has sido tú, nunca has sido mío. Y eso me duele, joder se me duele, porque yo era tuya, mi mente era tuya, mis palabras eran tuyas, y mi piel era tuya, toda tuya. Tú hacías girar mi mundo, y yo me creía alegre, siendo una peonza, que de tanto girar, ahora solo me quedan las náuseas. Tú me inundabas con la cabeza con tus problemas, hasta que el vaso estaba tan lleno, que tuve que dejarlos escapar por mis lágrimas. Esas sí que eran tuyas, toda y cada una de ellas eran totalmente tuyas, y ¿sabes qué? Que lo sigan siendo, porque mientras tú empiezas a jugar con otras peonzas, yo no puedo dejar de girar, y espero que mis vueltas me lleven lejos de ti, y dejen de ser tuyas. Porque ya no quiero conocer tus emociones, sé que nunca serás una persona clara para mí, tampoco espero que te dejes ver, pero por tu bien quiero que seas tú con alguien, y afortunado sea alguien del que seas suyo. ¡Gracias!